Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos así es el nuevo Maserati MC20 GT2 y como dice aquí el título, el tridente vuelve a los grandes turismo bueno, luego de más de 10 años, la legendaria marca automotriz italiana recupera su lugar en su competencia favorita de siempre pero sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el ADN de la marca Maserati está fuertemente marcado por el mundo de la competición de automovilismo pero más allá de sus éxitos en la pretérita Fórmula 1 en los años 1950, se comenta y se dice que un tal Juan Manuel Fangio llegó a ser campeón con uno de esos coches sus vehículos de Sport y grandes turismos fueron los que labraron para que esta legendaria marca automotriz italiana para que sea la parte más destacada de su palmarés y bueno, lanzado en el año 1004 el especial y memorable MC12 que rinde un sentido resentido sonores a aquellos vehículos llegando a escribir su propia leyenda triunfal en los campeonatos GT de aquella época y bueno, ahora más de una década y ocho numeraciones y luego de eso el MC20 recoge el testigo con su recién estrenada versión GT2 una máquina que viene directamente a conquistar las GT2 European Series desde este mismo año 2023 y bueno buena parte de este hype que cosechó en su presentación en el MC20 de ciudad se debió a su motor, su sofisticado profulsor biturbo tipo V6 de tres cilindros de cubicaje llamado Netuno y bueno, una obra de arte mecánico que ahora en su preparación para las competencias parece que ha exprimido una nueva vuelta de tuerca y bueno, según se desprende del comunicado de la marca automotriz del tridente, o sea Maserati el Netuno de su modelo MC20 GT2 recibe una tecnología exclusiva de combustión con dos fases donde mezcla el aire y carburante, donde la mezcla tanto de aire como de carburante se prende en una pequeña precámara y esta mencionada explosión pasa directamente hacia el cilindro donde aviva mucho más con la inyección masiva de más combustible, bueno esta tecnología como bien deja caer esta firma automotriz italiana posee una cierta inspiración en la Fórmula 1 donde otros motoristas como la alemana Mercedes-Benz o la italiana Ferrari llevan varios años empleando el mismo esquema con gran éxito y bueno, en el caso de la marca Maserati supondrá una mejora evidente sobre los 630 CV del bloque de serie si bien esta marca automotriz boloñesa no reveló al respecto sus cifras y bueno, en la sección exterior este modelo posee una aerodinámica bastante trabajada pero que se integra con gran sutilidad a la estética original de este coche como prueban el generoso spoiler o alerón como quieran decirle hecho con fibra carbono de su paragolpes o parachoques como quieran decirle frontal o su salida de escape o su salida de aire de su capo y bueno, solo en la parte trasera con el alerón y la prominente tobera de admisión que se abre paso por encima del techo se van haciendo la idea de la bestia de la máquina de circuitos que promete ser y bueno, equipado con muchos más componentes desarrollados específicamente desde la transmisión secuencial con 6 marchas hasta la suspensión plenamente ajustable este Maserati MS-20 GT2 apura ya sus últimas pruebas antes de su debut de manera oficial el cual tendrá lugar el siguiente mes de junio ni más ni menos que la próxima versión 2023 de las 24 horas spa y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao